Música Queridos reyes magos, envíales un email. Bueno, en este vídeo vamos a analizar la caja WorldBird de MAPEX. La caja WorldBird de MAPEX pertenece a la línea Black Panther, que es la gama más alta que tiene esta marca. Esta caja ha sido diseñada por MAPEX en colaboración con Chris Adler, que es el batería de la banda de metal Lamb of God. Si es que además no es esa onda. Uoooooooh. Bueno, por ahí van más los tiros. El logo que podéis apreciar en el casco, en este caso grabado, está diseñado por Ken Adams, que es colaborador habitual de la banda Lamb of God. Unos años atrás ya se utilizó este logo en una caja que también se hizo en colaboración con Chris Adler. Aquí la tenéis. En ese caso, el logo fue pintado, aunque el casco conserva las mismas características, en madera y en medidas. Yo me compré esta. ¿Y ahora qué hacemos? Señores de MAPEX, ¡eso no se hace! Música En el nuevo modelo, llamado WorldBird, como os digo, tenemos el logo de Chris Adler diseñado por Ken Adams, y en este caso está grabado en la madera. La verdad es que la caja es una absoluta belleza. El casco de esta caja es de medidas 12 de diámetro por 5,5 de profundidad. Los aros son los que estoy utilizando habitualmente MAPEX, se llaman Sonic Saber. Ya he hablado de ellos en otros vídeos, a mí me gustan mucho por ser una mezcla entre diecast y powerhook. Es un sonido parecido o intermedio entre esas dos cosas. Está construido con arce y con nogal. El nogal se aprecia en las capas exteriores sobre todo. Es ese tono oscuro que tiene la madera y esa beta tan característica. Muy bonito. Y todos los aros, los tensores, todos los tornillos, el bordonero, todo está de este color así oscuro. La verdad es que la caja es muy, muy, muy bonita. El parche que monta esta caja es un Aquarian High Energy. Es el parche que ha elegido Chris Adler para ella. Él, como podéis escuchar de fondo, toca en una banda muy potente y utiliza esta caja como caja principal. Pero aún así, con este o con otros parches, le podemos sacar un montón de sonoridades bien distintas. Para funk, para la última moda de gospel chops, para un montón de ideas. Es una caja bastante versátil en realidad. Ahora vamos a probar la caja en diferentes afinaciones. Tanto aguda, como media, como grave. Para que podáis ver un poco las posibilidades de esta caja. A ver si os gusta. 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 A ver si os gusta.